Todo comienza con una búsqueda. Internet tiene un millón novecientas mil páginas y continúa creciendo exponencialmente. Si vemos un mapa de Internet, podemos apreciar lo compleja que puede llegar a ser la relación entre los contenidos y nosotros. En esa inmensidad de información, requerimos cada día hacer búsquedas para encontrar el dato específico que necesitamos. ¿Qué hacemos normalmente para buscar algo en Internet? Simple. Escribimos en la barra del navegador www.google.com. Colocamos algunas palabras clave y lotería. Aparecen miles de resultados de los cuales, muchas veces, hacemos clic en los primeros 10 o 20. Y aunque existen herramientas especializadas, la gran mayoría de los usuarios emplean buscadores como Google, Bing y Yahoo para hacer gran parte de las consultas. El problema con el uso de los buscadores es que, aunque en el caso de Google dice que utiliza más de 200 factores para determinar el orden en el que devuelve los resultados, no todos nos garantizan la calidad y pertinencia de la información. Uno de los factores importantes es el famoso Page Rank, que es determinado por el número de páginas que están vinculadas con una. Es decir, nos aparecerán primero aquellas que estén más referidas en otras páginas. De los otros factores, muchos tienen que ver con regionalización del contenido, tiempo que lleva en línea, actualizaciones, etc. Esto nos puede decir que un contenido es popular como la Wikipedia o Rincón del Vago o que está siendo actualizado de manera cotidiana, pero no nos puede garantizar que tenga una calidad académica adecuada. En las aulas, vemos todos los días resultados de búsquedas infructuosas que devuelven contenidos no siempre adecuados para las necesidades de información que tenemos. A este problema del gran volumen de información se han ofrecido respuestas como buscadores especializados, pero que muchas veces dan resultados que no son accesibles al público en general. Otros han optado por hacer directorios de ligas a sitios de interés, pero quedan constantemente desactualizados. Buscando proponer una herramienta que apoye en la solución a esta situación y a preservar el acervo intangible de los recursos educativos digitales que se han producido y producirán en nuestra universidad, en la OAM ponemos a disposición de todo el mundo un sistema que facilita el acceso a miles de recursos y contenidos educativos en línea de especial interés para la educación media superior y superior, constantemente actualizados por la comunidad de usuarios a través de la MetaBase de Recursos Educativos. Si juntamos todos los recursos educativos digitales producidos por la UAM en una colección y un conjunto de vínculos a recursos educativos en otra colección, tendremos un grupo de dos colecciones que forman un todo. Por eso llamamos a este sistema MetaBase, porque es un conjunto de varias bases de datos que llamamos colecciones. En dichas colecciones se agrupa información sobre contenidos y recursos educativos en soporte digital disponibles en línea, videos, audios, textos e interactivos multimedia. Las dos colecciones que integran la MetaBase son el repositorio y la ligoteca. El repositorio agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por la Dirección General de Educación Multimodal para los cursos híbridos y virtuales. Dichos recursos de texto, audio, video e interactivos pueden ser utilizados ya sea para referencia personal o para uso de otros cursos híbridos y virtuales, gracias a que tienen una licencia abierta Creative Commons. Por otro lado, la colección más grande, la ligoteca, agrupa un conjunto de vínculos o direcciones web a contenidos y recursos educativos confiables y de calidad disponibles en línea. Esta base es alimentada y actualizada por la amplia comunidad de usuarios de la MetaBase y contiene vínculos comentados a recursos educativos en línea para su uso particularmente en educación media superior y superior. El acceso y el uso del sistema de consulta es práctico y sencillo gracias al sistema de metadatos. Los metadatos son etiquetas que permiten describir un objeto para facilitar su localización entre un montón de información. Detalles como el nombre, el autor, la fecha en la que se publicó, el idioma en el que está disponible, si cuenta con elementos de accesibilidad, el nivel educativo en el que puede ser aprovechado, el área disciplinar a la que pertenece y, por supuesto, el enlace público donde puede ser localizado. Por ejemplo, digamos que tenemos esta fotografía. Hay mucho que se puede decir sobre ella y que necesitamos saber cuando la buscamos. Podríamos decir el nombre de quien la sacó, dónde y a qué hora la tomó, qué técnica se utilizó, cuál es el nombre que le dio a la foto y hasta los colores que predominan. Todas estas etiquetas ayudan a describir al objeto y son estas las que nos permiten encontrar fácilmente un material determinado, sobre todo aquellos que no son textos. Estos metadatos permiten hacer búsquedas llamadas semánticas que, más allá de lo complicado que suena, quieren hacer más fácil la búsqueda al usuario permitiendo que haga solicitudes de información al sistema con lenguaje natural. Estos sistemas de búsqueda están en desarrollo, pero la metabase está lista. Por el momento, el sistema de búsqueda de la metabase permite localizar de manera eficiente los contenidos indizados en ella. El gran valor de la metabase está en la facilidad para encontrar un recurso específico con varios sistemas de búsqueda. La exploración por etiquetas, la búsqueda simple y la búsqueda avanzada. La manera más sencilla cuando no tenemos un criterio de búsqueda específico es ojear los contenidos de la metabase utilizando el sistema de exploración por etiquetas. Para ello, primero debemos elegir en la página principal la colección que queremos explorar, ya sea la ligoteca o el repositorio. Luego, en el apartado Explorar contenido, podemos filtrar el contenido para ver un autor, tema o fecha de publicación determinado. Si no vemos algo que nos llame la atención en la lista, podemos hacer clic en Ver más para poder ir viendo el índice en orden alfabético o hacer búsquedas con el inicio de los nombres. Si tenemos más claros los criterios, podemos hacer una búsqueda simple tan sencilla como colocar las palabras clave en el cuadro que se encuentra en el apartado Buscar en la metabase, seleccionar la colección en donde queremos hacer la consulta y hacer clic en Ir. Inmediatamente veremos una lista de resultados que podemos priorizar por relevancia, título, fecha de envío. También podemos seleccionar el número de artículos que queremos ver por página. Si queremos refinar nuestra búsqueda, podemos hacer una búsqueda avanzada que no es otra cosa que detallada. Ya sea que hagamos clic en el vínculo Búsqueda avanzada o que nos encontremos ya en una hoja de resultados de búsqueda. En el apartado Buscar, elegiremos la colección en la que queremos buscar el recurso. Ingresaremos las palabras clave a buscar y agregaremos filtros de dónde queremos hacer la búsqueda. Título, autor, palabra clave, fecha de envío, área de conocimiento, descripción, tipo mime, tipo url, audiencia, nivel educativo, idioma, etc. Luego, seleccionamos el criterio de la búsqueda. Contiene, es igual a, ID, no contiene, no es igual a, no es el ID. En la caja ingresaremos el texto que corresponda al criterio de la búsqueda. Si tuviéramos más criterios, podemos agregar más filtros dando clic en el botón Más o eliminarlos con el botón Menos, en caso de no requerirlos. La hoja de resultados tiene las mismas características que en la búsqueda simple. En la lista de resultados, basta con hacer clic en el título del recurso que nos interese. Una característica importante de la organización de los registros están clasificados de acuerdo a los niveles educativos y a los criterios de organización disciplinar más generalizados en cada nivel, lo que permite hacer búsquedas por relevancia curricular, situación que no es posible en otras herramientas. ¿Pero cómo podemos saber que lo que estamos encontrando es útil? Hay toda una comunidad detrás de la MetaBase, y esa es su principal fortaleza. Para compilar y organizar tanta información en una ligoteca tan grande como la que está incluida en la MetaBase, se requiere de la participación activa de una comunidad de usuarios registrados que comparte nuevos vínculos, un administrador de contenidos y otros usuarios que revisan que los contenidos que se incluyen sean de calidad, un administrador del sistema que monitorea que todo funcione correctamente, permitiéndote a ti o a cualquier otra persona como usuario anónimo utilizar la MetaBase con toda confianza. Esta comunidad requiere de colaboración y apoyo entre los miembros para, juntos, hacer de la MetaBase un espacio útil y en constante crecimiento. Y es en gran parte gracias a esta comunidad que podemos garantizar la calidad y confiabilidad en los contenidos. La MetaBase busca ser un espacio de confianza para el usuario general y académico, dando en la medida de lo posible, acceso a recursos de alta calidad. Esto es posible a través de varias estrategias. La primera es poner a disposición de los usuarios una guía de estilo que les permite saber qué tipo de información se espera que capturen en sus envíos. La segunda, a través del personal capacitado que monitorea constantemente las colaboraciones a la ligoteca y aprueba los contenidos a publicar. Finalmente, una filosofía que concibe a los usuarios no solo como consumidores, sino como agentes capaces de aportar a las colecciones. En este sentido, se desarrollan sistemas de comentarios y valoración que permiten que los recursos sean discutidos y valorados también por la comunidad de usuarios registrados y no registrados de la MetaBase. Esto permite que se actualice y corrija la información de manera constante. Adicionalmente, de manera automática, la ligoteca descarta las ligas que puedan estar rotas. Pero de nada sirve tener todos estos recursos si no son utilizados. Es importante que los usuarios, académicos o no, exploren los recursos con los que cuenta la MetaBase y hagan uso de ellos de manera cotidiana en sus actividades. Por ejemplo, digamos que un docente necesita explicar a sus alumnos la taxonomía de Bloom y las reevaluaciones que ha tenido con el tiempo. Podría hacer la búsqueda en la metabase de taxonomía de Bloom y se encontraría con una animación producida por EYM que explica de manera rápida y sencilla el concepto. Él o ella podría proyectar esta animación a su grupo en el aula o enviarles el URL para que lo consulten por su cuenta. Otro escenario sería un estudiante de bachillerato o un ama de casa que necesitan saber cómo hacer cálculos con Excel. Ellos pueden buscar en la ligoteca y encontrar el vínculo a AulaClick, un sitio español que cuenta con varios tutoriales en texto y video para aprender las herramientas de Office. Siguiendo los tutoriales, ellos podrán resolver sus dudas de cómo realizar estas funciones que no conocían. Solo si exploramos y usamos los recursos, podremos tener comentarios valiosos sobre su utilidad y pertinencia. Una parte importante del proceso de curación de las distintas colecciones de la metabase se alimenta de los comentarios de los usuarios, pues es a través de ellos que es posible dar el último filtro a los contenidos y saber si están teniendo la relevancia que se esperaba cuando fueron seleccionados. Si están siendo útiles y, en caso de que hubiera algún error u omisión en la descripción del recurso, poder identificarlo y corregirlo. Comentar un elemento de la metabase es muy fácil a través de un sistema llamado Disqus. En la parte inferior de cualquier elemento, simplemente necesitas hacer clic en la casilla y colocar tu comentario. Para enviarlo, si no quieres registrarte, coloca solo tu nombre, tu correo electrónico y elige la casilla de Preferiría Publicar como invitado para dejar solo tu comentario. También puedes iniciar sesión con cualquiera de las cuentas posibles, Disqus, Facebook, Twitter y Google+. Otra opción es colocando tu nombre, tu correo electrónico y una contraseña para crear un usuario de Disqus. Recuerda, el registro en el sistema de comentarios de Disqus es adicional del registro como usuario en la metabase. Si te registras en el sistema de comentarios de Disqus, podrás votar otros comentarios, compartir en redes sociales y marcar como favorita una discusión, pero como vimos, es opcional. Es importante que sepas que los comentarios no aparecerán de inmediato, pues pasarán a revisión del administrador de contenido. La metabase cuenta también con un sistema para valorar por estrellas un recurso determinado. Valorar un recurso en la metabase es muy sencillo a través de un sistema de estrellas. Si el recurso y su ficha descriptiva resultan muy buenos, entonces la valoración será de 5 estrellas. Pero conforme vayamos viendo que la calidad del recurso o de la ficha que lo describe es poco adecuada, podemos votarlo con un número menor de estrellas, siendo 1 el mínimo. Recuerda, solo será posible votar una vez, y es tan fácil como colocar el cursor sobre el número de estrellas que queremos dar y hacer clic. Ya que encontraste que un recurso es valioso, tal vez lo quieras compartir con tus amigos y colegas a través de las redes sociales. Esto también es posible a través de la metabase. Cuando un recurso que encontraste en la metabase resulta tan bueno que quieres compartir con los demás a través de las redes sociales o el correo electrónico, puedes hacerlo a través de los botones de Comparte. En la parte inferior de cada elemento en la metabase podrás encontrar el apartado Comparte, que incluye acceso directo para que compartas a través de las principales redes sociales como Facebook, Twitter y otras 300 opciones más. Además, encontrarás también el botón para compartir por correo electrónico y hasta para imprimir el contenido. Al lado de los botones verás un número y este representa la cantidad de veces que ha sido compartido ese recurso. Si crees que lo que has encontrado en la ligoteca de la metabase no es suficiente, siempre puedes capturar nuevos vínculos. Si después de revisar varios materiales en la ligoteca nos parece que podemos aportar un recurso que aún no está disponible, hacerlo es sencillo. Para ingresar nuevas ligas, habremos tenido que registrarnos como usuarios siguiendo las indicaciones del sistema. Una vez en nuestra cuenta, haremos clic en Envíos. En el apartado, Mi cuenta. Empezaremos entonces un envío en la colección Ligoteca. Respondemos a unas preguntas iniciales, ya sea que la liga tenga más de un título o que haya sido publicada y distribuida con anterioridad. Pasando a esta parte, nos encontraremos con el formato amplio de la ficha informativa del recurso a compartir. Llenaremos los campos con toda la información que tengamos disponible sobre el recurso siguiendo los criterios de la guía de estilo de la metabase que se encuentra en la página principal. Todos los apartados son importantes. Entre más y mejor información coloquemos, más facilitaremos a los demás su búsqueda y consulta. Al hacer clic en Siguiente, aparecerá un nuevo formulario con más datos importantes sobre a quién va dirigido el recurso y dónde está ubicado temáticamente, entre otros. Finalizamos el proceso, completando el envío. Ahora solo queda esperar recibir un correo electrónico cuando el administrador de contenido lo haya aprobado para su publicación. Desarrollar técnicamente la metabase fue todo un desafío. Primero se hizo un análisis sobre las distintas tecnologías utilizadas por otras instituciones como la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, TEC de Monterrey, Universidad Veracruzana, Universidad de Guadalajara y Universidad del Estado de Hidalgo. Se detectó al DSpace como un software de código abierto que provee herramientas útiles para la administración de colecciones digitales. Y fue DSpace la elección, pues permitía crear comunidades y colecciones que, a su vez, podían contener varios elementos en distintos formatos, todos ellos indexados con metadatos de Dublin Core compatibles con otros sistemas a nivel mundial. Pero el sistema por sí mismo no era suficiente para cubrir las necesidades que se habían planteado en la conceptualización de la metabase, que pedía un esquema de metadatos muy amplio, tener ligas directas a las colecciones desde la página principal, fichas con información ampliada, así como los sistemas de comentarios, votación y para compartir en redes sociales. Fue por esta razón que en EOAM nos dimos a la tarea de hacer adaptaciones al código, integrando a DSpace con otros sistemas como Disqus, generando segmentos de códigos propios y dándole la apariencia que necesitaba para brindarle la mejor experiencia al usuario no especializado. Cabe destacar que el desarrollo tecnológico de la metabase fue resultado de su participación en la Convocatoria Nacional para la Realización de Proyectos de Desarrollo para el Sistema Nacional de Educación a Distancia, mismo que financió su realización. Ante el creciente volumen de información y las dificultades que presentan los usuarios en la búsqueda de contenidos educativos de alta calidad, la metabase de recursos educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos da acceso a los recursos educativos digitales producidos y por producirse en la UAM, así como a miles de recursos y contenidos educativos en línea. La metabase está conformada por el repositorio, que agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por EYM y por una ligoteca que agrupa un conjunto de vínculos o direcciones web a contenidos y recursos educativos confiables y de calidad disponibles en línea, alimentada y actualizada por una comunidad de usuarios. La información es accesible a través de la exploración por etiquetas, la búsqueda simple y la búsqueda avanzada. La metabase depende de una comunidad de usuarios no registrados que comenten y valoren los contenidos, usuarios registrados que compartan nuevos vínculos, administradores de contenidos que revisen que los contenidos que se incluyan sean de calidad y un administrador del sistema que monitoree que todo funcione correctamente. Gracias al uso de la guía de estilo de la metabase, la aprobación centralizada de contenidos y la revisión, comentario y valoración de los materiales entre usuarios, el sistema garantiza un contenido de alta calidad y actualizado. Para poder generar comentarios y valoraciones, es importante explorar y usar los recursos disponibles en la metabase. Su uso en el día a día es su fin último. Los recursos disponibles pueden comentarse y discutirse, valorarse con estrellas y compartirse en las principales redes sociales. Como parte de la constante actualización y crecimiento, los usuarios registrados pueden compartir nuevos vínculos cada día. Te invitamos a explorar hoy mismo la metabase. Descubre todo un mundo de información confiable y al alcance. www.http.w.metabase.e-uam.mx